meses de cierre y de la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte del Aerocivil. Regresan los vuelos comerciales en los aeropuertos locales de Carepa y el Caraño de Quibdó. Con el regreso de los vuelos comerciales se aporta a la reactivación económica. Es un momento de inmensa alegría, de inmensa satisfacción poder volver a operar, poder contribuir con el desarrollo económico de la ciudad y de la región. Hoy se recibió el primer vuelo comercial desde Medellín al aeropuerto Antonio Roldán-Betancur de Carepa. Hoy 21 de septiembre reiniciamos la operación con dos vuelos comerciales por parte de la aerolínea Satena. A partir de mañana 22 de septiembre tendremos la operación de la aerolínea Easy Fly hacia la ciudad de Medellín. El Caraño de Quibdó recibe vuelos de dos aerolíneas. Satena inicia con dos vuelos comerciales hacia la ciudad de Medellín. A partir de mañana 22 de septiembre tendremos la operación de la aerolínea Easy Fly también hacia la ciudad de Medellín. En estos aeropuertos también se aplican los protocolos de bioseguridad habituales y se debe tener instalada la aplicación Corona App. El sueño de tener un Renault lo hacemos realidad a un solo clic. Ingresa a agenciauto.com, chatea con nosotros, conoce el concesionario con la mejor experiencia digital del país. Agencia Auto. Hacemos fácil sonreír.